Bueno, ahí están las comunicaciones de la gente a esta hora de la mañana, decirles que me escribe Triana Mueses, dice Edith, buenos días, envío un correo con el contacto de una persona que tiene un familiar desaparecido en la embarcación que se perdió con destino, a Puerto Rico que salió de Sánchez, yo debo decir que me han inscrito varias personas, este fin de semana además tiene ya más de dos semanas, creo que está parecida, esa embarcación, son básicamente jóvenes que están ahí, una pena, así que estaré atenta a ese correo, también me pueden inscribir a mi cuenta de Twitter y yo les recibo. Hay muchos debates sobre el tema de la muerte de este ciudadano chino, la gente habla del cuchillo, del acceso al cuchillo y todo eso, si estaba ahí, estaba disponible, hay que ver para qué se utilizaba. Yo supongo que las autoridades, el ministerio público tiene algún tipo de desplazamiento, va a saber, hay que investigar absolutamente todo, pero es evidente que hay una situación de abuso que queda demostrado en la cámara, entonces es mejor evitar llegar a ese nivel, también para nosotros siempre es muy fácil uno colocarse en el pie del otro y decir lo que el otro debe hacer, como decía un señor que llamó a un programa, dice, siempre es fácil arreglar el sueño después que la lotería salió, entonces sí, claro, uno ve y uno dice lo que se debió hacer aquí es esto, pero, 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 siempre, siempre, los hechos que ocurren pueden ser aleccionadores para que no pasen otros sitios, o sea, para que, qué está pasando, qué está pasando en este ámbito, aquí mientras conversaba me estaban hablando, por ejemplo, de los muchachos haitianos que trabajan en picapollos detrás, del trato que reciben muchas veces, ese tipo de cosas, el trato a la gente como gente, el mundo, una de las aspiraciones que uno podría tener en el mundo, para que el mundo sea como más humano, es que todas las personas sean tratadas como personas, como gente, eso es el espíritu que norma la declaración universal de los derechos humanos, 1948, cuando dice, bueno, la humanidad necesita a la gente, necesita ser tratada como gente, todos los seres humanos nacen provistos de dignidad y de derechos por ser personas, o sea, a la gente, tú la tratas, hay gente que trata mejor a sus animales que a la gente, trata mejor a los animales que a la gente, yo no digo que hay que tratar a los animales mal, a los animales, hay que tratarlos bien, pero la gente, usted la trata como dice la Biblia, porque mucha de esa gente también sigue la Biblia, tratarás a los demás como tú quieres ser tratado, o sea, la técnica, es ese como, ya, y no necesita más nada, trata a los demás como tú quieres ser tratado, con respeto, entonces, por eso yo digo, ahí hay que hacer una investigación para profundizar en todo eso, porque el hecho de que ocurriera este incidente, que es un incidente que debe ser verificado por las autoridades competentes, requiere, digo yo, que las situaciones que abonaron eso, que ahí hay situación de abusos, al parecer se van documentando, requiere una respuesta, entonces es una buena oportunidad, porque todo lo malo podemos aprovechar para tener una mejor experiencia, por eso yo digo que ojalá y siempre intervenga el Ministerio de Trabajo, que documente todo, esto es multidisciplinario, como dicen aquí, está el Ministerio Público, pero también el del Trabajo y demás. También quisiera referirme a esta hora de la mañana y que la gente está escribiendo, si alguno de los que están ahí en el chat, en vivo, señor director, vamos a verlo, si alguno, por favor, está en la zona del Cibao, vamos a ver, díganme, están en Santiago, viviente de Santiago, San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, los que estén desde Bonau, toda esta zona, a ver qué está pasando, tengo entendido, San Francisco de Macorís, muchas, muchas protestas, situaciones que se están dando, aquí tengo, tengo mucha gente hablando, a ver si de alguno de los que están, están hablando de la empleada y de todo esto que pasó, pero la gente que está ahí al final, señor director, vaya al fondo para que vaya subiendo, usted sabe que es la última, no sé si es que sea la última que usted tiene, claro, bueno, ven, Felipe Sánchez y demás se está refiriendo a esa situación, pero ustedes al final, si pueden decirme dónde están los que estén en las zonas, en las provincias donde hay situaciones de protestas en el día de hoy, yo tengo, señor director, algunas imágenes que voy a mostrar, lo compartí a un televidente desde Santiago, que es un activista por los derechos de los niños y demás, si estuvo hablando conmigo desde esta mañana, hay algunas situaciones, por ejemplo, dispararon a una cámara del 911, anoche eso pasó, hay situaciones de un joven herido también, que se ha reportado como herido, quemas de neumáticos, que tumbaron una hielera, por ejemplo, situaciones de ese tipo, me están reportando, pero en sentido general es una protesta de carácter pacífica, tranquila, los comercios cerrados, semiabiertos, así que entran y se quedan ahí ocultos, porque no quieren trabajar, esperando a ver qué pasa, en San Francisco de Macorís se están convocando como que una extensión del plazo de la protesta, estamos recibiendo imágenes desde Santiago, desde San Francisco, diferentes puntos del país, que a primeras horas de la mañana no había una, ven los negocios con la puerta a medio abrir, abren un poquito, mirando a ver qué pasa para vender, tú entras 100 pesos, hazme lo de arroz, venga, y se va corriendo, respetar a la gente que no quiera, aunque no estén en deseo de sumarse a ninguna protesta, eso lo tumbaron anoche en una protesta, quemaron neumáticos en esta zona, ahí tengo algunos reportes de ese tipo, el señor dice, yo no sé qué le hizo su refrigerador afuera de su negocio, dice, por qué había que tumbarlo, generalmente los daños se lo hacen a otra gente que trabaja, entonces esos son los reportes que estamos recibiendo a esta hora de la mañana, yo también agradezco a la gente que nos manda, que nos ha estado mandando desde muy temprano, imágenes de toda el área del Cibao, pero bueno, en sentido general, está tranquilo el Licea y al medio, es que hubo un tiroteo, tiros entre desconocidos y también miembros de la policía, neumáticos incendiados, son 14 provincias donde se está registrando esta huelga, que ha implicado también, y pueden estar conmigo, ha implicado mayor presencia policial y militar en algunos puntos, pero no nada tampoco que sorprendiese, esta mañana hablaba con David Álvarez Martín, que viajó desde Santo Domingo hasta Santiago y me decía, bueno, algún reforzamiento en los peajes, pero en sentido general, hay cierta facilidad, ahí están viendo, hay algunos barrios, sí, que se ha cerrado, que el transporte está escaso, o sea, un poco nulo, y esa es la situación que estamos viendo, gracias a la gente que está a esta hora en sintonía con la cosa como es, y que también da cuenta de las cosas que ocurren en sus comunidades, se lo agradezco muchísimo, voy a la pausa, tengo otros temas, señor director, con esa misma imagen, váyase a la pausa y regresamos de una vez.